Creo que cada uno es como es, que cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere. Pero como antes que nada soy partidario de vivir, yo estoy con la Cruz Roja. Creo en ella porque está con la gente, porque trabaja cada día y en silencio. No hay quien dé más. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Que por fría que sea mi noche triste, no he hecho al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Los expertos en corazón recomiendan un poco de ejercicio. Muévete corazón. Fundación Española del Corazón. Cerca de los niños es muy bueno. Y entonces, muchas veces, después de la advertencia viene la bofetada, viene el golpe. Con UNICEF, tenemos la esperanza de que usted ayudará a que estas cosas empiecen a cambiar en Argentina. Los niños primero. Una iniciativa de UNICEF, Argentina. Hola, soy Juan Manuel Senado. ¿Sabes que miles de dominicanos mueren cada año por falta de un trasplante? ¿Para qué llevarse sus órganos al cielo? Déjalos aquí. Aquí hace falta. Tone sus órganos. Dele una nueva vida a otra vida. Y apoye el trasplante. Apoye a la fundación del doctor Vaquero. El hombre vino del mar. Piel oscura, ojos pequeños. Las manos llenas de sombra.